bien vamos a continuar acá con el unrap de este personaje lo habíamos dejado simplemente con el brazo, el torso, la pierna, el pie faltaría la cabeza y la mano vamos a ver si no nos tardamos mucho haciendo video tutoriales abrimos acá, ponemos de nuevo el unrap ya las otras cosas están abiertas, solo falta la cabeza y después hay que empaquetar todo entonces voy a comenzar con la mano entonces voy a seleccionar acá si acuerden que hay que desactivar esta opción de acá se llama ignorar caras traseras, vuelvo a seleccionar listo, bien entonces acá está la mano lo que voy a hacer es click derecho, break para separarla porque pues se me hace como difícil seleccionarla ahí y voy a seleccionar la parte de encima de la mano perspectiva Z perspectiva Z tengo que estar muy seguro de que estoy seleccionando lo de arriba de la mano listo, selecciono acá por aquí por aquí también perfecto que voy a hacer después una proyección una proyección que yo puedo utilizar para abrir la mano que es la perfecta sería esta, planar porque me la voy a abrir completamente entonces le digo planar, la pongo en Z y miren que acá me la abre como yo quiero suelto Z voy a utilizar voy a utilizar este icono para girarla a 90 grados la voy a poner ahí ahora selecciono la parte de abajo ya no tengo que seleccionarla acá porque como sé que acá está toda simplemente selecciono acá le digo planar Z la giramos desactivo esto para poderla mover me hago aquí listo y acá lo que voy a hacer es tratar de abrir más estas líneas para pegarla por el lado del dedo gordito entonces voy a mover esto así estas partes de acá las podríamos abrir así de esta forma vamos acá a Tools Relax y él me las va a abrir de esta manera aunque ahorita miramos a ver si quedan bien o no lo mismo acá voy a seleccionar toda esta punta a ver Start el problema es que se abre bastante y cuando nosotros vayamos a organizar el dedo pues bueno, va a tener un problema ahí entonces vamos a ver si abrimos esto manualmente yo primero voy a hacer esto y luego me fijo si queda bien o no subo esto aquí subo esto aquí esto acá puede hacer lo mismo acá lo que me interesa a mí de la mano es la parte de abajo la parte de encima o sea donde están las uñas y las arrojitas de los dedos donde están las articulaciones eso es lo que más me importa bien yo creo que ya quedó bien esto lo puedo mover un poco más para acá listo voy a seleccionar con polígono toda la mano y acá le voy a decir Mirror ahora lo que voy a hacer es que lo voy a girar de esta manera para a ver elemento para poderla soldar por acá ahí voy a seleccionar acá Vertex suelto lo del elemento y vamos a empezar a soldar con Target Weld este puntico viene con este y me quedo muy abajo si venga yo la subo mejor primero que nada eso ahí listo ahora si a ver click derecho Target Weld aquí igual porque se imaginan que yo la estoy soldando por acá por el lado del dedo gordo si exactamente porque pues yo necesito pintar el dedo gordo que me quede bien bien pintado hoy en día se utiliza un programa que se llama Sustan Designer que es increíble para poder trabajar esto pero en este caso vamos a hacer este trabajo así muy manual voy a seleccionar toda esta línea con esto vamos a ver control Z vamos a ver así como me relaja eso sí vamos a seleccionar acá bueno más o menos ah bueno queda así porque esto hay que pegarlo acá clic derecho Target Weld listo voy a seleccionar acá voy a dejarlo como estaba listo si yo cogiera toda esta mano y la abriera acá con esta relax lo voy a hacer con poligono pasaría esto se me meterían muchas líneas por acá que yo no quiero y no me gusta como se ve control Z vamos a ponerle acá el checker board y bueno pues estas partes de acá son las que se ven estiradas y se ven mal entonces si tocaría abrirlo pero tocaría dedo por dedo vamos a hacerlo vamos a hacerlo a ver el problema es que como están tan pegados se hace un poquito difícil voy a seleccionar así este no con alt quitan la selección para tratar de abrirlos lo mas que se pueda ehh cual es el que no quedo seleccionado ehh ahhh listo vamos a ver aquí como se ve por este lado se ve bien por acá también solo faltaría este pedacito acá ve jaja pierdo osea que faltaría este dedo vamos a hacerlo acá que es lo que me permite ese ese checker que le acabo de montar el checker o el patrón de de los cuadros es que me permite ver como me queda la textura montada que no me va a quedar estirada ni nada esto lo va a relax y lo voy a girar acá esta zona la voy a relajar también relax eso es bueno y así sucesivamente voy a seguir haciéndolo con los demás voy a parar el video acá bien esta parte de acá yo ya la organice cual fue la manera de de montarla les voy a mostrar que fue lo que hice seleccione dedo por dedo de esta forma estos van a estar un poquito mas complejos porque tienen un reborde mas largo les dije clic derecho break lo separe y les dije acá esta relax listo yo creo que debería seleccionar todo esto control z esto 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 no listo clic derecho break está relax y hacemos lo mismo con cada uno y uno luego los pega y lo mismo con este y lo mismo con este aunque este aunque este ya esta abierto pero necesito organizar esta parte listo entonces todo esto lo voy a abrir aquí así esto lo voy a girar y lo voy a reubicar listo estas partes de acá las seleccionó de esta manera y las vuelvo a abrir listo ahora si voy a empezar a pegar los dedos es muy complejo la primera vez porque si ustedes ven esto es demasiado ancho para ajustar acá pero pues los vamos a ir haciendo y además miren el espacio que tiene acá con respecto a esto vamos a ir haciendo poquito a poquito voy a empezar primero con este dedo pequeño clic derecho y les digo target wall bueno aquí voy a hacer esto esto lo voy a traer hasta acá si les voy a entrar ya dual listo esto por aquí así este con este 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 bueno es todavía no entonces esta parte que me quedó tan estirada y fea selecciono los vertes de acá a ver todo esto lo voy a seleccionar listo le digo estar relax esto aquí quedó todo feito entonces volvemos a seleccionar y ahí esta relax listo miren como se arreglo seguimos otra vez acá este acá con este clic derecho target wall trim 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 y este por aquí yo creo que yo creo que habría que correr más esta parte entonces la voy a seleccionar se la tienen que mover y correr y organizar hasta que les de lo hacen eso no importa después se puede relajar más la malla listo voy a mover esto con esto y hacemos lo mismo con este bueno voy a parar acá bien listo aquí ya esta bien cortadita bien organizada la textura miren que si lo ponemos en el en el otro patrón se ve bien eh tuve que abrirla demasiado pues para poder hacer este trabajo pero ahí el trabajo que bueno ahorita vamos a hacerlo de la cabeza la cabeza esta por acá metida para hacer la cabeza va a ser muy fácil vamos a seleccionar desde el loop que nosotros tenemos de la cara que sería este con polígono que sería este este es mi loop de la cara miren que es muy bueno que lo podría coger desde acá pero acá me da perfecto listo esta por acá chiquitico porque cuando he extraído desde Topogoon queda súper ínfimo o desde ZBrush le voy a poner acá esta proyección le voy a poner la de planar en Y porque me la pone acá de frente y con esta parte totalmente derecha que es como la necesito realmente le voy a dar aquí a este a este manipulador que me queda así altica listo y lo que voy a hacer es abrir toda esta parte de acá afuera listo voy a seleccionar así y lo voy a dar aquí relax eso es por pedacitos ah bueno este de acá no control Z eso seleccionamos si les queda muy difícil seleccionar desde acá lo que pueden hacer es venir aquí a la cara perdón venir aquí y hacer la selección acá y darle aquí relax por ejemplo acá hay unas que me quedaron malitas voy a seleccionar hasta acá para que me abran más esa malla aquí listo listo ahí muestra a ver aquí ya voy a seleccionar más más malla para para ir abriendo relax eso está bien aquí también selecciono esta malla así relax 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 eso es de a poquitos eso no no es de una sola porque puede quedar mal no relax y esto en la parte del ojo yo le había hecho una un loop más que estaba por acá le voy a dar aquí loop con la herramienta escalar lo voy a reducir eso es aquí loop descontro poquitico y acá hay que mover esto ya manualmente a ver herramienta mover eso es para poder abrir la malla en este punto que es como tan cerrada no lo mismo acá abajo y lo mismo acá abajo no 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 listo, yo creo que acá hay que mover también y en los labios igual a ver, voy a bajar esto aquí también bajo esto eso lo acomodo aquí bueno realmente estos labios no están tan complicados pero ahora que me acuerdo hay que hacerle hay que hacerle que el paladar y no se lo he hecho vaya a la hora de darme cuenta de eso listo, vamos a hacerle la otra operación vamos a pegarle la parte de arriba, zeta a ver, vamos a pegarle esto sin esto, con esto sin la oreja listo, aquí le voy a poner a esto planar en X y se lo voy a pegar por acá lo voy a girar y a ver bueno algo como esto, vertex, este punto viene acá tardedual eso no se preocupen si se ve muy feo en un principio que eso como que no casa como que lo único que tienen que hacer es ver que punto se une con que punto listo listo, ya después le decimos a esto relajar compañero pero desde aquí no porque esta es la parte que se va a quedar quieta eso, ahora sí desde aquí listo, no me importa que quede así ahí está bien no se preocupen ahora vamos a seleccionar lo de abajo uy, me falta un pedacito de acá yo creo que está ahí y le decimos planar en X y se lo pegamos desde acá arriba cuáles serían los vertex, estos sí, entonces vamos a seleccionar todo con esto lo subimos, lo giramos así y empezamos a soldar bueno, yo voy a parar el video acá y luego lo abro, lo muestro para que vean como queda al final bueno, para la oreja pues yo ya la selecciono acá completa ¿cierto? le digo acá Pell le digo seleccionar este seleccionar stretchers y con este amplio esos stretchers así le digo start pell y me la abre completa listo ¿qué hago? la reubico esta parte de acá no la pude soldar por debajo porque me deforma mucho la imagen entonces la voy a dejar así por separado bueno ¿qué nos hace falta acá? por hacer empaquetar no quiero que me quede esto muy muy largo bueno, seleccionamos acá todo el personaje y le decimos empaquetar él va a estar acá metido bueno pero entonces hay ciertas cosas que hay que organizar esto a ver con con un elemento esto acá esto aquí igual después de esto viene otro video tutorial porque hay que organizar cosas esto va a ser más pequeño con control hacemos esto bien esto debería ser más grande control z listo esto que es el pie es más pequeño esto viene por acá listo este es el brazo esto es lo de la mandíbula lo voy a hacer por aquí la oreja por acá esto acá esta mano no tan grande a ver si me cabe aquí listo y estas cosas una aquí y la otra acá listo minimizo cierro clic derecho coles tú y hasta acá este video tutorial falta uno porque hay que hacer otra cosa además de esto vamos a ver vamos a ver